Gatosaurio, ¿cómo que aún no te has suscrito? ¿Qué esperas? Dale click a ese botonzote rojo que tienes acá abajo Y de paso, deja tu manita arriba ¿Cómo están Gatosaurio? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video Hoy nos encontramos en un juego que pues consiste en estar escapando de un gusano Vamos a ver a quién le toca el gusano Gatuncito está viendo algo que le... ¡Ah, Gatuncito! Vi un hoyo, papá ¿Qué te hicieron, Gatuncito? ¿Qué te pasó? No, soy un gusano Enciende todos los generadores para contactar la ayuda Gatuncito se ha convertido en un gusanote Y debemos que estar escapando yo y Florcita 10 Para que así podamos estar pues sobreviviendo Uy, 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 debemos que estar conectando cuatro generadores, Florcita Siento que soy malo ¿Dónde están? No lo sé, no lo sé Debo que subir el volumen del juego porque creo que no escucho a Gatuncito cuando se acerca a mí, ¿eh? Sí, traigo música, traigo una bocina Ahí está Vengan a bailar conmigo Conecté un generador, Florcita 10, Gatuncito Eh... Ah, se escucha ¡Eh! ¡No! Estaba subiendo el volumen Estaba subiendo el volumen tramposo ¡Ay! 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 ¿Qué, Florcita? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime, cuéntame Lo que pasa es que yo creo que en ese hueco había un gusano malvado y le agarró la patita a Gatuncito y ahora Gatuncito tiene el salpullido del gusano Soy el gusano más malo Sí, ve, no quiere convertir en gusano No, como... ¡Aquí está! ¡No! ¡Eh! Véngase, véngase ¿Qué pasó? Papá, ¿dónde estás? ¡Eh! ¡Eh! ¡Me estás haciendo como un gusano! ¡Corre, corre, gato, corre! Y me dio un palazo, ahorita me diste un palazo, Gatuncito Sí Es que soy un gusano malvado Cinco minutos después Soy el peor gusano malvado que existe ¡Oh, ya estoy! ¿Ya, ya? Recuerda, le debes quedar a las cosas que prenden, ¿eh? De rojo Sí, le estoy dando, le estoy dando Escucha, Gatuncito, cerca, voy a huir de aquí ¿Dónde están? Anda con tu musicota, ¿eh? ¿Dónde está el otro generador? ¿Debe ser el que estoy preparando yo? No, queda otro más, queda otro más ¿Cómo? Sí, Gatuncito, estamos adentro Ya lo vi, ya lo vi De la escuela ¡No! ¿What? ¡Órale! ¿Cómo me diste? ¡Órale! ¡Aquí va, Florcita! ¡Ven para acá! ¡Corre, Florcita! ¡No! ¡Florcita, la voy a agarrar! ¿Para qué? Dime que no pasa Aquí está gordito ¿Cómo me das un palazo? ¡Adiós! Si yo te veo que estás bien lejos ¿Cómo me das el palazo? Es que hay algo que se activa No sé qué es Tiene una pala muy grande Muy larga No, es como un gritote ¡Papá! ¡Deja ahí! ¡Ven para acá! ¡Adiós, adiós! ¡Papá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Que no te hagas chicharrón! Ya te vi, ya te vi ¿Por qué eres así, gatuncito? Yo dejaría que escaparas Que huyeras Yo no, yo no Yo soy malvado Me voy a meter a la casa ¿Seguro que falta un generador? Sí, falto yo ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo prendí! ¡Vamos, gato! ¡Eso! ¡Súbete a la batimóvil! ¡Vámonos! ¡No! ¿Dónde están? Encuentra el teléfono Y el número es 382 382 Nos vamos a escapar de gatuncito ¡Adiós, gatuncito! ¡Nos vemos! ¿A dónde van? ¿A dónde van? No escaparán de mí ¡Claro que sí! 382 382 Creo que estará en la casa, ¿no? Ok, 382 No sé, yo estoy buscando en todos lados un teléfono No, yo aquí lo tengo ¿Cómo? ¿Lo tienes tú, gatuncito? Sí, yo tengo el teléfono Si me lo das, te doy un salmón Ok, sí, sí Ven por... Ven ¿Qué vas a tener? Eres un gusano No tienes manos Sí, mi pala es un teléfono Lo encontré, lo encontré, lo encontré 382 Tema, emergencia, gato Ok Llegó el helicóptero ¡Es eso! ¿Qué es eso? ¡Corre al helicóptero, florcita! ¡Es eso, gato! Escapemos del gusano Gatuncito ¡Ah! ¡Lato! ¡Corre! ¡Corre, florcita! ¡Es eso que me quiero agarrar! ¡Sumí! ¡Sumí! ¡Escapé! ¡Sí! ¡No! 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 Van llegando muchos gusanos ¡No, me caí! ¡No, florcita! Brinca, brinca, brinca ¡Te atrapé! ¡No te llenó! ¡Te llenó de cosas! ¿Qué? ¿Qué dice, gato? Estas minas van a estar en el camping Dice... Sea lo que sea gusano Ha de haber uno ahí ¡No! ¡No! Mi papa ahora es gusano Soy el gusano ¡Uy! Atrapaditos en mi trampa de gusano ¡Uy, uy, uy! Ya te dejaste por alguna parte Y nos atraparon Florcita, ayúdame a escapar de aquí Soy un gusano ¡Vámonos! ¡Vámonos, gatuncito! ¡Vim, vim, 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 vim! ¡Ya vas a venir! Soy un gusano ¡Hola, gatuncito! ¡No! ¡Porra, gatuncito! Ya, gatuncito Abre la puerta Vente, gatuncito ¿Qué puertas? No la veo Deben que... Deben que obtener las palancas ¡Eh, gatuncito! ¡Ay, no! ¡No, ahí viene mi papa! ¡No! Pero yo no corro Gatuncito corría como loco, eh Sí, yo corro No, con la E se activa un algo Sí, sí, sí Sí, como velocidad, ¿no? Ahí voy, soy un gusano Hola, Florcita, ¿cómo estás? Ven para acá, Florcita Muy bien, aquí, paseando Ven para acá ¿Y qué? No huyas ¡Uy! ¡Ah! Te voy a agarrar ¡Catocito! Te voy a hacer en un omelette de coneja ¡Catocito! ¿Cómo que es verdad? ¡Catocito! Ven para acá, ¿por qué no corrom? ¡Catocito! 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 Estoy corriendo de tu papá ¡Uye, uye! ¡Es malo! ¡Es muy gano! Me había metido también gatuncito ¡Eso! ¡Puedo romper! ¡Puedo romper! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Oye, gato, están muy buenas tus canciones, ¿eh? ¿Dónde están? Oye, papá Yo quería que eso no era muy bueno, ¿eh? No, no, me diste como tres palazos ¿Cómo que bueno? Tranquila, Florecita 10 Yo estoy haciendo estas cosas Muy bien Muy bien, gato Esto era muy inteligente Oh, acá hay una TNT Ya la tengo ¿Qué están haciendo? Andan, andan ¡Uy, ya agarraron dos palancas! ¿Qué está pasando? Es el peor gusano que conozco No nos atraparan No, ya estaba diciendo Ay, yo los encerré ¿Qué está? ¡Andan, andan! ¡Gatuncito! ¡Pobre, Florecita! ¡Ándale! ¡No! ¡No! Ya valí chicharrón ¡Pobre de Florecita! ¡Salió en toda mitad tema! ¡Eh, gatuncito! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, gatuncito? ¡Eh, acá no hay salida! ¡No, yo! ¡Eh, eh! ¡Gatuncito, qué hiciste! ¡Cúbrele! ¡Gatuncito, qué hiciste! ¡Oh, no, papá! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Andan! ¡Ah! 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 Adiós, Florecita, te va a comer un gusanón ¡Qué bueno! Vas a estar pelona ¿Qué? ¿Vas a ser una Florecita pelona, papá? Sí, va a ser un gusano pelón ¡Gatuncito! No le hagas caso a tu papá ¿Le puedo decir pelona? ¡No! 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 ¡Te van a pegar! ¡Vamos, gatuncito! Yo y tú podremos ganar la Florecita 10 Mira, papá, yo ya sé cómo ganar esto Tú sígueme No, pero la técnica es no ir juntos, gatuncito ¡Ah! Es verdad Gusano viene No, ya viene la gusana, Florecita 10 Cuidado que por aquí sí se puede meter, ¿eh? O sea, parece que no, que es un hoyo Pero sí se puede meter el gusano ¡Gatuncito! ¡Me vas siguiendo! ¡No! Yo agarré otra calle Ok, ok, ok Ok, necesitamos una chini-chi, ¿no? Agarré, agarré, agarré Yo sé dónde van a ir Ese gusano lo escucha ¡Oh, gato! ¿Cómo están? Viene muy rápido, viene muy rápido ese gusano Me está campeando, gatuncito Me campea, ¿eh? Ah, mira, por acá hay unas escaleras Por acá se salían con razón Luego estaban hasta abajo Amigo mío Las cosas de ser gusano, ustedes De yo ser un gusano No puedo pasar ¡Estoy muy gordo! ¡Dónde voy a ir! No veo ninguna palanca, gatuncito Ando fallando como escapista No, papá, luego yo me subí No sé dónde estoy En realidad yo no los atrapo Ustedes solitos no pueden salir ¿Y para qué sirve la chini-chi? La tienes que poner en las puertas Hay unos ascensores Pero esos ascensores los estoy cubriendo yo Ah, florcita ya sabe Eh, encontré una palanca, creo No No, no No era, no era, no era No, aquí había una palanca Cambiaron las cosas Sí, sí, sí Ok, coloqué la TNT, gatuncito Muy bien, muy bien Ok, abrí una puerta ¿Y eso a dónde lleva? Ay, deben haber palancas Ok, no, no, no ¿Me escuchan? Alguien Ve un ascensor, pero no palancas, ¿eh? Gatuncito, estamos fracasando Ya exploté, ya exploté otra Bien, bien, ya encontré una palanca Yo no, yo no estoy fracasando, ¿eh? Estoy siendo un fracaso total No, papá ¿Cómo? No puede ser, no me lo creo Soy un fracasado No van a salir Nunca Jamás No, no se vale ¡Encontré palanca! Bien, bien Florcita anda, anda perdida también, ¿eh? Ok, Puch Leather Ok, le estoy pucheando, le estoy pucheando ¡Hola, gatuncito! Papá, hay un amigo Pequeño gatito, gatito ¡Corre, gatuncito! ¡Tigresito! ¡Métetelo en un hoyo! ¡Tigresito, tigresito! No encuentro, papá ¡Corre, corre, corre! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí! ¿Viste, viste, viste, viste? Ya lo rompió, ya lo rompió ¡Corre, ahora sí, gatuncito! Sí, me estaba siguiendo Pero ya la, ya la perdí ¡Adiós, ay! Ok, nos falta una palanca Nada más, gatuncito Ponte a las vivas La estoy buscando, papá ¡Ay, no! ¡No, gatuncito! ¡No, córrele! ¡Córrele! ¡No! ¡Ay, venía! ¡No, no! ¡Para que le enseñe a romper! ¡Para que le enseñe a romper! ¡No, no, 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 no! ¡Para que le enseñe a romper! Gatuncito Tendrás que salvar a tu papá ¡No! No, me están agarrando los gusanos, gatuncito Voy, voy, voy No, pero anda cambiando Gatsuncito ¡Ay, no! ¡Esta trampa! ¡No puedo hacer nada! Gatuncito ¿Dónde está, gatuncito? ¡No! Me comen los gusanos Me quitan los huesitos No, papá, no La carnita y todo Si no lo salva, se va a convertir en gusano Ya estoy en rojo, ya estoy en rojo Gatucito Casi llego ¿Cómo que casi llegas? Ya me voy a petatear, gatucito Gatucito Papá Ya estoy en rojo Ya me petateé, ya, barito Gatucito A lo que no sabe el gusano Es de que ya son cuatro El gusano Estaba campeando una palanca Oye, cállate Lolo Corre, corre, corre Me voy papá Corre, por ahí, por ahí, bien, bien Por ahí, por ahí, bien Corra al ascensor, al ascensor Gatucito Te lo muestra, te lo muestra el mapa No, no me lo muestra Bueno, busca, busca, busca Ahí, mira, dice Allí, allí, por ahí, por ahí Por acá Sí ¿Para acá? Sí ¿Y luego para dónde? No, viene atrás de mí, papá Está atrás de ella, está atrás de ella ¡Nunca se pierde! No, no, no puedo salir de ahí ¡Papá, no! ¡No! 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 ¡Te encerraste solito, gatucito! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Malévolo, dejen su manita arriba Y lo estaremos trayendo Recuerden que el canal de Florcita, Gatucito y Mosita Lo tienen acá abajo en la descripción Y nos vemos en un siguiente video ¡Adiós, ayunara! Bye, bye ¡Chau, chau! ¡Adiós! ¡Niaco! Y no, 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 no! Música Música ¡Suscríbete al canal!